El Ministerio de Trabajo, a través de una de las oficinas ubicadas en el municipio de Ucaña, se convierte en el enlace para los trabajadores de las diferentes empresas que presenten dudas, inconformidades y vulneración de sus derechos, para que obtengan la asesoría requerida. Según el inspector Carlos Eduardo Reyes, las consultas que mayormente atienden son relacionadas con el pago salarial y de las prestaciones. Los requerimientos no tanto de la comunidad, sino desde la parte laboral, de los trabajadores, van con el no pago de las prestaciones sociales y con el reajuste a los salarios. Si usted requiere una asesoría por parte del inspector, esta es la ruta que debe seguir. La ruta de atención es primero, llegan a las instalaciones, mi auxiliar, le hace un cuestionario y luego pasan al inspector a ser escuchado, ¿a ser escuchado en qué? En el proceso que van a iniciar, o sea una queja, o sea una solicitud de una audiencia de conciliación. Luego a partir de ese tipo de situación que emana, pues iniciamos el trámite, sea para una investigación, si es una queja, o si van a solicitar una audiencia de conciliación, le damos el trámite correspondiente. Recuerde que en Ocaña la oficina está ubicada en el barrio El Tamaco y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde, donde el personal capacitado está preso a atender las solicitudes de los trabajadores.